Bienvenidos a la edición viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a GS Boutique que me viste y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La persona que accede a los beneficios y servicios del Seguro Médico SPS de Comes y Para tiene la opción de elegir entre seis planes que se ajustan a la necesidad de cada persona o grupo empresarial. El público en general tiene hoy por hoy para elegir seis planes a medida. También tenemos planes para empresas. Sabemos que hoy la parte pública está un poco difícil en cuanto al servicio de salud. Entonces por ese motivo es que estamos invitándole a todas las personas a que consulten, a que se adhieran, a que revisen los planes. Tenemos desde el plan básico, desde un interplan hasta un superior plus. También tenemos un doctor plan que va dirigido a gente de la tercera edad. Tenemos planes corporativos ajustados a las medidas de las empresas que deseen acceder con sus funcionarios. Tenemos un plan maternidad. La cooperativa judicial lanzó promociones especiales para beneficio de sus socios en el marco de las alternativas paliativas de cara a todo lo generado por el coronavirus. Todo el problema de la pandemia nos ha generado buscar otro sistema de llegar al socio. Utilizar la herramienta que son las redes sociales. A fin de mayo estamos inaugurando nuestro departamento de call center, que también va a habilitar y va a ser accesible para que todos los socios puedan ser atendidos por ese sistema. WhatsApp web, tenemos la página web donde los socios van a poder entrar en la página y solicitar su crédito, pueden asociarse y los diversos servicios que tienen la cooperativa también. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa, los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. La línea de crédito de contingencia de hasta 10 millones de guaraníes, diseñada para afrontar la crisis económica, tuvo mucha aceptación en la membresía de la cooperativa Upacaray. De hecho, mucha gente ha sacado, les sirve para aguantar esta cuarentena, el gomero, el albañil, que hoy día no tiene, les sirve para pagar otras cuentas, ya sea afuera o en la propia cooperativa. El ama de casa que sabía que no iba a tener un ingreso seguro por parte de la gente que, de alguna forma, aporta en su casa. Entonces, tuvimos buenísima aceptación. Y la tasa era del 12%, pagadero incluso con dos meses de gracia. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. En este momento, lo importante es cuidarnos. Medalla Milagrosa te ofrece pagar desde tu comodidad con tu computadora o tu smartphone. Con Medalla Milagrosa Online las 24 horas o la app Pago Móvil de BandCard. Podés pagar servicios de la cooperativa y muchos servicios públicos y privados. Además, tenés más de 8.000 puntos de pago de servicios de la cooperativa a través de nuestras redes. Con Medalla Milagrosa, mi cooperativa, crecemos juntos. Jimmy Repuestos cuenta con una amplia gama de productos para autos de todas las marcas en la ciudad de Limpio. Los servicios que ofrecemos son más bien ventas de repuestos y accesorios para autovehículos de la línea asiática, japonesa, brasilera y la parte de camión en línea Mercedes-Benz. ¿Cuáles son los repuestos que más se venden? Generalmente la parte de la línea japonesa, la parte de suspensión. Tenemos también parte de accesorios, parte de equipamiento, parte de sonido, lubricantes. Y estamos de lunes a viernes con el horario de 7 a 7, 7 a 19. Y estamos los días sábados de 7.30 a 17.30. Y siempre tenemos que funcionar la parte de suspensión, lubricantes. Generalmente una vez al mes, los días jueves. Y está entre los 20 y 30% en el tema de descuento. En la ciudad de Capiatá, Adriana Falcón Hair & Makeup brinda un cuidado integral en estética con interesantes promociones de martes a jueves. Nosotros ofrecemos los servicios, ya sean peinados, maquillajes para quinceañeras, bodas, tenemos tratamientos capilares, faciales, también depilaciones, tenemos lo que serían manicure, pedicure, entre otros servicios. Sí, tenemos promociones de martes a jueves, ya sean del 50 y 30% de descuento. Martes, miércoles y jueves tenemos los servicios de dos por uno también, que serían analizados, tratamientos faciales, manicure, pedicure. Estamos de martes a sábado, martes a viernes abrimos de 9 y media a 7 y media de la tarde. Abrimos también sábado feriado, que estamos de 10 a 8.30, feriado estamos de 10 a 12. 17 años de anécdotas, ¿verdad? Como la vez que estaban cortando el pasto y una piedrita salió volando directamente al parabrisas del auto nuevo del yerno. Y ese viaje donde el auto se descompuso en el medio de la nada y tuvieron que volver en grúa. Y se ríen, porque hace 17 años tienen algo seguro que soluciona todos esos pequeños grandes problemas. Oh no. Panal Seguros. Sentí la confianza. La empresa Alfa Software, actualmente de ofrecer servicios para la creación de sitios web, entre otros, comenzó a brindar cursos a distancia para aplicar este tipo de herramientas, ya que es necesario ingresar a nuevos mercados y encontrar nuevas oportunidades dentro del escenario actual, debido a que el COVID-19 transformó el panorama comercial a nivel global. La situación actual también exige que las empresas se transformen en empresas 2.0, es decir, incorporar todas las herramientas en línea para concretar las ventas como los sitios web, comercio electrónico y redes sociales, acompañadas por WhatsApp para concretar las ventas. Todo esto se debe integrar con los servicios de delivery. Para más información sobre las capacitaciones, ingresar a www.alfasoft.com.pi El Centro Médico Biox se especializa en servicios de kinesiología, fisioterapia y rehabilitación. Ofrece descuentos del 20% con tarjetas de FinexPara. En Biox ofrecemos, es un centro de rehabilitación, estamos para la gente, para la fisioterapia en general, con más énfasis para la fisioterapia deportiva, la rehabilitación traumatológica, sin descuidar también las otras rehabilitaciones, como ser la neurológica, la respiratoria y demás. Que el paciente, el usuario pueda encontrar acá en Biox todas las herramientas y los profesionales adecuados para su rehabilitación integral. Estamos de lunes a viernes, de 7.30 a 20.30 de la noche, horario continuado, y los días sábados de 7.30 a 12.30. Esto fue todo por hoy. Nos interesa tu opinión sobre el programa que podés hacerlo a través de las redes sociales o el número que aparece en pantalla. Así también, si querés que visitemos tu cooperativa o empresa. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!